¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, 21 a 53 del día 21 de febrero del 2020 clausuraron la jaula del zoológico de Luján, donde vos podrías entrar a donde están los leones, cosa de loco, pero bueno, la Ferrari de Carlitos TV está muy buena, me gustó muchísimo y falleció Jorge Todesca, nuestro más sentido pésame, fue titular del INDE quien en su momento trabajó para Dualde en el 2001, en la caída del gobierno de Largua. Empezamos diciendo que asumió Mirta Adriana Aguida, superintendente de Seguro de la Nación, la primera mujer superintendente de Seguro de la Nación, la pregunta es, ¿viene con una receta y lo que hay que hacer o va a consensuar y va a tratar de generar un diálogo, un ida y vuelta, o será después puertas abiertas giratorias como era con Paso, donde te sentaban y te decían mañana salió una resolución? Esperemos que sea de diálogo, ¿no? Porque el mercado asegurador tiene mucho que... Primero que es un aportante, una inversión institucional muy importante, y segundo es el mercado asegurador que tiene que cubrir y paliar todo este déficit. La inseguridad, la inflación, el dólar y todo lo demás es un cóctel explosivo. Bueno, asumió y bueno, ya veremos alguna de las decisiones, esperemos que llame a los medios, esperemos que llame a todos los medios, que se le pueda preguntar, que tenga... Es actuaria, hoy me mandó a decir uno, un productor o un funcionario de la SUP, pero bueno, algo de seguro tiene que saber, es actuaria. Bueno, sí, entendemos que sí, trabajó provincia a vida, habrá visto pólizas, infinidad de cosas, y eso ayuda a entender la problemática del mercado asegurador. Qué bueno, ¿no? Porque los últimos no fueron, pero Paso no fue, pero hizo de todo, al lado tuvo algunos lugartenientes que cambió el mercado asegurador. Detalles importantes, para que lo vean, Escudo Seguros hizo un acuerdo con Claims, una empresa de servicios de reposición y de acción de atención en siniestros, en siniestros parciales, qué sé yo, un parabrisa, una cerradura, un neumático, todo lo demás, y tardan seis horas en reponer, nada mejor que para un asegurado, el servicio lo da Claims, tercerizado. Claims, como pueden ver, es esta imagen que ven acá, que es este logo, Claims Service, y es una tercerizadora. ¿Qué busca la compañía? Bueno, como muchas otras ya lo tienen, importante lo que tiene Escudo, que es pagar un siniestro parcial en seis horas. Un éxito. ¿Qué podemos decir a eso? ¿Qué se te ocurre decir en contra que es una mierda que el asegurado cobre en seis horas? ¿Qué es? A ver, ¿qué es un mal servicio? No, está bien, tiene que ser así. Hay que pensar que el asegurado le paga las comisiones a los productores, la ganancia de los accionistas, la ganancia de los funcionarios del organismo de control, proveedores, viajes de los productores. Los productores no piensan que los viajes se los paga la compañía, se los pagan ellos mismos, que se los descuentan de las primas, de las carteras que tienen rentabilidad. Uno que tiene siniestro todos los días no viaja por el mundo, viaja el que le da rentabilidad. Le aviso por las dudas si alguno piensa que los reyes magos te traen los regalos a los hijos. No, no es así. Bueno, es importante, esto es lo de escudo, muy bueno. Bueno, también avisan lo de escudo que van a abrir dos o tres oficinas en marzo, que queda dentro de poco. Los balances ya los vieron en algunos medios, nosotros los estamos procesando, pero nosotros le vamos a agregar algo. Control, activos, ¿cuántos activos tiene la compañía? Sí, vamos a desnudar un poquito cada asegurador a ver cuán desnuda está con un traje supuesto, traje de cobertura, ¿no? Los pasivos, las pérdidas, los indicadores, las inversiones, las comisiones, los productores, a ver qué dicen, los productos, las tarifas, porque en realidad tenemos que analizar un detalle. Yo estaba hablando recién, estaba hablándolo de escudo, de pagar un siniestro parcial en seis horas, que no es escudo, es un escudo, decidió que claims le solucione plata, honorario, tiempo, pérdida y todo. Estaba escuchando la 105.5, en una radio que hay creo que en todo el país, que único te da 2.400 kilómetros de remolque. Ya lo expliqué 28 veces. Digamos, contra eso ahora hay que plantear la lucha, eso es lo que quiero aclarar. Y un ejemplo, Orbeez bajó los, hay una rebaja en los seguros de motos, también es un servicio. Algunos dirán, y pero por qué, otros dirán, qué bueno. Y la aseguradora, qué bueno que me bajan el seguro, sale más barato. Qué bueno que está eso. Bueno, eso es lo que quiero aclarar. Tenemos que analizar qué es lo que hay en la competencia y qué es lo que hay alrededor nuestro. Bueno, pueden ver la foto, hace 10 minutos fui a sacar pasajes para ir a la costa, no había, hasta el domingo hay pasajes. Y fíjense la foto, no hay un rubio, ¿eh? Y sin embargo, la plata hasta hace dos meses no había, la gente comía de los tachos, rascaba la olla, se comía todo lo que no se tenía que comer y iban a pedir bonos y los sindicatos querían bonos de 7.000, 5.000, 20.000 y ahora no hay bonos, la gente no hay pasajes. Quiere decir que tan mal no estamos, che, te quiero aclarar. ¿Qué más? Bueno, estamos terminando las páginas, seguimos trabajando, son los temas del día y por último vamos a analizar los indicadores y cómo fueron algunas compañías creciendo y cómo fueron cumpliendo. Detalle importante para terminar. Paso, podemos, algunos pueden tener una objeción, otros pueden estar muy contentos con la gestión. De mi parte la gestión fue buena, fue muy completa, más allá de las cuestiones que tienen que ver con hechos de corrupción, hechos de prácticas irregulares, de robarse la plata y gastársela. Es un detalle aparte, como gestión fue muy buena, puso la cobranza bancarizada y digitalizó todo y lo que hizo es un tablero de control que hoy, cuando se siente Guida o se sentó bien en el organismo de control, no lo puede apretar un botón y explotar. Ahora va a poder hacer lo que no puede hacer Alberto Fernández, que decía que sabía el botón que tenía que apretar. Ahora Guida tiene todo servido para empezar a cerrar y a intimar a aseguradoras a que integren capitales, a que paguen siniestros en fecha, a que contabilicen activos como corresponde y pasivos también. Ahora lo puede hacer porque ya tiene un tablero de control. Estaba la póliza digital y tenían terminado para el 2020 lo que es el siniestro digital. Vamos a ver si lo hacen. Nada más, no pierdo más tiempo. Mañana seguimos haciendo programas desde acá o desde Chascomús o desde Venado Tuerto o desde Mendoza o de la fiesta del choclo o de la fiesta del salame o la fiesta de la naranja ombligo en Entre Ríos. Nos vemos mañana, gracias. 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 Gracias.